Música Hola, bienvenidos al canal de Vivi Nella Kelly Mi diseño es una idea que les traigo y ustedes escogen los colores y los adaptan a su gusto Te invito a suscribirte, a darle like, a compartir y recuerda pasarte por mi otro canal que es ViviSJ Allí hago vlogs, tags, compras, manualidades, hago bastantes cosas Así que os espero por allí y bueno, si os gusta os suscribís Gracias por venir y a los que están, gracias por quedarte Como veis, hoy os traigo tres diseños diferentes de Animal Print Este es un diseño súper, la verdad, súper fácil, súper bonito, a mí me ha encantado Y bueno, como veis, ya aquí tengo el esmalte pintado en color granate y un blanco lechoso No os enseño cómo me pinto las uñas porque el vídeo se me cortó y no me di cuenta Y cuando me di cuenta ya estaba ya el set de uñas muy avanzado Bueno, aquí el Animal Print también, pues eso, me salí de cámara, no se me veía, así que lo tuve que cortar Pero bueno, es súper fácil de hacer el Animal Print Simplemente, pues para, os lo he dejado para que veáis el diseño y bueno, pues si queréis hacerlo para que tengáis como hacerlo Vale, y bueno, y como os digo, ya os traigo tres diseños diferentes Espero que os guste, os dejo, os pongo música y os dejo y lo vais viendo y bueno, si queréis, pues nada, a hacerlo Que están chulísimos, a mí me han encantado, a ver cómo me han quedado Así que, bueno, y os espero en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!